Música Oscar David González, estoy estudiando Administración de Empresa en la Universidad del Sinú Tatiana Fuentes, estudio Trabajo Social en la Universidad del Sinú Tatiana Taborda Tuirá y estudio Comunicación y Relaciones Corporativas en la Universidad de Medellín Ignacio Faternina, estudio Ingeniería de Sistema en la Universidad Cooperativa de Colombia Lorraine Martínez Romero, estudio Trabajo Social en la Corporación Universitaria Minuto de Dios Hermes Toyos, estudio Ingeniería Eléctrica en la Universidad del Sinú Ronzana Jaramillo y estudio Psicología en la Universidad del Sinú Edis Pérez, estudio Administración de Empresa en la Universidad Cooperativa de Colombia Albert Luis Suárez, estudio Ingeniería Civil en la Universidad del Sinú Daniel Hernández, estudio Administración de Empresa en la Universidad del Sinú El Quindavid Arturo Rivera Estudio Mecánica Industrial en la Institución Universitaria Parcual Brau Yo tengo un sueño que como Administrador de Empresas quiero aportar al crecimiento de la economía de mi comunidad Prestar un servicio a mi comunidad formando nuevos empresarios en las pequeñas y medianas empresas Puede aportar a mi comunidad un gran desarrollo en la creación de empresas Ser una gran administradora dándole gracias a Dios, a Cerro Matoso y a mi familia por apoyarme en mi carrera y así poder ayudar a mi comunidad Yo tengo un sueño y es que como trabajadora social promover el cambio de mi comunidad Puedo ayudar a mi comunidad a generar nuevos proyectos de mejoramiento de vida Generar cambios y transformación a mi comunidad Generar empoderamiento en mi comunidad especialmente con la juventud Devolverle a la empresa y a la comunidad lo que nos han apoyado Yo tengo un sueño que desde la ingeniería industrial lo que busca es que mi comunidad pueda aumentar sus procesos de producción a través de técnicas industriales Contribuir con el desarrollo estructural de mi comunidad Fomentar en mi comunidad un mayor desempeño ya sea laboral y tratar de que los jóvenes sigan ese mismo ejemplo de superación Fomentando ideas innovadoras y creativas Yo tengo un sueño y es que desde la psicología pueda contribuir a que mi comunidad tenga un desarrollo mucho mejor Aportando ideas para que las nuevas generaciones acojan la educación como la herramienta para su mejor futuro Quiero ser la mejor psicóloga y poder darle a mi comunidad el conocimiento que yo tengo y el conocimiento que estoy adquiriendo Organizar e implementar nuevos conocimientos para mi comunidad Devolviéndole todo a la empresa que me ha ayudado, a todos los que me han ayudado mediante mi trabajo, mi esfuerzo en la comunidad A través de talleres y conversatorios es incentivar y motivar a las personas de mi comunidad para una mejor calidad de vida Ser un ejemplo a seguir de mi familia y de las personas de mi comunidad Yo tengo un sueño, el cual es ayudar a mi comunidad por medio de mi carrera, la cual es medicina Con esto mantendré el bienestar, la integridad y la salud de cada uno de los habitantes de mi comunidad Yo tengo un sueño y es que desde la comunicación pueda promover en mi comunidad mayor participación activa Aportarle a mi comunidad nuevos avances tecnológicos y comunicativos Transmitir los conocimientos adquiridos a los niños de mi comunidad, porque los niños son nuestro futuro Sentirme autorealizado, que ya pues estoy realizando mi carrera como profesional en mi comunidad y con mi gente Contribuir para que otros sueñen como lo estoy haciendo yo Estos son nuestros sueños Y Cero Marcoso nos está ayudando a contribuirlo ¡Suscríbete al canal! Quiero decirle a todos los jóvenes que hacen parte de la comunidad del Alto San Jorge En especial a los que viven alrededor de la mina Cerro Matoso Que ellos son de gran bendición para nuestras comunidades Son el futuro, la proyección en el mejoramiento de la calidad de vida, educativa y a nivel de todos los aspectos de nuestras comunidades Además de ser un privilegio otorgado por Cerro Matoso Es una bendición que Dios les da a ustedes Aprovechenla al máximo Y no se olviden nunca que uno, entre más se prepara, tiene que ser persona Ese es un don que Dios nos ha dado y tenemos que compartirlo con los demás Ser sencillo, humilde y que nunca olviden de dónde salieron, dónde nacieron Aprovechar al máximo este estudio porque la comunidad tenemos la esperanza en ellos La ayuda, el aporte, el fortalecimiento que le está dando Cerro Matoso Se lo está dando a la comunidad y nosotros hemos puesto los ojos en ellos Somos la comunidad del futuro y somos los jóvenes del presente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!